Bienvenidos una vez más al canal de Hiro y Clay. Yo soy Hiro y esto es Amnesia, el descenso a la oscuridad en los lunes de terror. Estamos aquí, cerca del fin del mundo, intentando encontrar las partes restantes del orbe. Pero ¿a dónde nos hemos internado? ¿Qué clase de peligro nos esperan? ¿Y lograremos salir con vida de aquí? Esto y más, lo iremos viendo durante el video de hoy. Lo que es cierto es que estamos desenterrando un misterio más grande que nosotros mismos. Una oscuridad tan perversa que persigue a los hombres a través del tiempo y el espacio. ¿Podremos librarnos de ello? No lo sé, pero continuaremos nuestra búsqueda. Nos faltan tres trozos del orbe. Así que sigamos por esta área misteriosamente tétrica y vayamos viendo qué vamos encontrando. Para nuestra seguridad vayamos cerrando las puertas. La búsqueda es buena para mantener a tus víctimas stilles durante el procedimiento. La búsqueda pueden ser desplazados alrededor de la circunstancia o simplemente estrenando a través de las ruedas, tying las puertas a las puertas y rim. Los herramientas son, por este punto, útil y podrán administrar la tortura en cualquier manera que quieras. Pero la búsqueda de la rueda es las puertas. Cuando has decidido que las víctimas van a morir, podrás romper sus puertas con una lluvia, hacerlos de los puestos entre las puertas. No, no te preocupes. El cuerpo humano es mucho más resiliente. Pueden sobrevivir por días hasta que finalmente se desplazen. Oh Dios, la tortura de la rueda. Sabemos que nuestro amigo Lorbe tiene que estar por aquí en algún lugar. O al menos el trozo. Ahí está. ¿Tenemos el cuarto trozo del Lorbe? Ataron las extremidades del asesino a los radios de la rueda. Giraron la rueda lentamente, pero con la intención de que la cuerda atada alrededor de su pierna se estirara y rompiera el hueso. Ya no tenía fuerzas para gritar. Los dos hombres se miraron con complicidad. Tomaron un martillo y golpearon a la víctima en el pecho en un acto final de clemencia. ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Este juego! No parece haber nada aquí más interesante, así que vámonos. ¿Tenemos que continuar la búsqueda de las dos piezas que nos falta del Lorbe? Bueno, de hecho, ¿cuáles son nuestras misiones principales aquí? Una tabla de una mezcla de tres ingredientes. Los trozos del Lorbe. Agripa. Eh... Necesitamos el Lorbe para entrar al santuario. Eh... No recuerdo exactamente qué ítem era el que nos hacía falta para... Para la poción de Agripa. Sabemos que tenemos aquí la mucosidad. Pero creo que nos falta algo más. Muy bien, parece que por aquí no hay nada. Odio. ¡Oh Dios mío! Escóndete y espera. Vale, sí. Eso ha sido culpa mía. Pero al mismo tiempo no... No iba a gastar mucha energía. ¿Dónde estamos? Todavía tenemos el trozo del Lorbe que hemos pillado, ¿sí? Lo que sí me he desorientado. Pero ya sabemos que hay... A ver. O caer el truco del Lorbe. ¿Qué es? ¿Qué es? No es nada. Vamos en el sentido contrario, creo. Porque lo escuché al amigo por ahí. El problema es que no sé a dónde estoy yendo Y me he desorientado un poco Porque Vale, una puerta Básicamente me he desorientado porque me mataron Pero creo que ya estamos en otra de la... De las cámaras de tortura Oh Dios Una dama de hierro Si, creo que se llama dama de hierro, ese tipo de... De tortura Lo curioso es que no hubo una explicación como antes ¿La puedo tocar hacia atrás? El falsificador se quedó totalmente quieto Habían cerrado el féretro Pero una débil luz penetraba en el interior Miles de pinchos apuntaban hacia él Brillando mientras esperaban que su cuerpo se descuidara durante un momento Tuvo un espasmo en la rodilla y sintió como la sangre chorreaba por su pierna Por el dolor Dejó caer levemente la cabeza hacia adelante Tardó un momento en darse cuenta De que le había reventado un ojo Y había empezado a gotear Excelente Descripción Un hueso Tu amigo Daniel Aléjate de... De la dama de hierro Lo que sea Hemos conseguido el segundo Tardó un hueso De la dama de hierro De la dama de hierro Y de la dama de hierro De la dama de hierro Vale Hemos conseguido el segundo Tenemos que ir por el último El problema Es que no sé por dónde ir Sigamos esta pared A ver a dónde llegamos Lo que es cierto Es que tenemos que estar en Ah, esta es la puerta inicial Vale Tenemos una orientación Vayamos por aquí Que no hemos ido Voy a encender una de estas Para guiarme O es aquí Donde estuvimos antes ¿Cómo nos escondemos? Del amigo No ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Creo Y estoy muerto Pensé que lo habíamos esquivado Pero Madre de Dios ¿Y entonces? Ahora sé que lo que tenemos que ir Es aquí Pero tenemos un problema grande Vale Vale Por ahí ya estuvimos ¿Cómo me escondo Del asesino Este? ¿Qué? Vale Vale Me voy a quedar aquí A ver Vale Me voy a quedar aquí Vale Vale Creo que no nos ha visto Esta vez Una puerta Es posible romper Es posible romper Vale Tenemos la grándula de veneno Creo que eso Creo que eso nos hacía falta Para el La poción de Agripa El traidor No sabía que pensar Del toro de bronce Cuando lo obligaron a entrar en él Solo cuando el calor del fuego Empezó a abrazarle la piel Y asarle la carne Se dio cuenta De que iba a ser su tumba Sus gritos de dolor Resonaron dentro del compartimento De bronce Y viajaron por el complejo Instrumento Que era la cabeza Del toro Fuera Los hombres podían oír Al toro de bronce Bramar Oh Dios Que cruel ¿Dónde está el orbe? Bien Tenemos todas las piezas Del orbe Pero Se supone que todavía No tenemos Todos los ingredientes Para la próxima De Agripa A ver si a lo mejor Por aquí Hay alguna otra habitación O algo Que no hemos visto No parece Dios Ahí está el amigo Corre a la salida Corre a la salida Estaba por aquí Ahí está la salida ¿Vendrá por nosotros? Espera un momento Que quiero leer La nota De 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 Que es lo que Necesitamos Para La guía Paralizador Esencia vital Y Templer Tenemos Tenemos La Z ¿Qué más nos falta? Vale No Vamos a regresar Con Agripa Regresemos con Agripa Y veamos Cómo mezclamos El orbe Y qué se puede hacer Creo En teoría Que no debería De faltar Nada Bueno Sí A lo mejor Nos falta Un ingrediente Pero vamos A ver Primero Agripa A ver Qué nos dice Si Por si Tenemos Que Volver Aquí Además de que Por aquí No Pero ya Por aquí Había revisado Creo No encontramos Nada Interesante No Un Increíble You found Vile's recipe Then there might Still be a chance Listen careful Alexander is working On opening a gate A door to another Vile It's where he ¡Suscríbete al canal! Daniel anotó. ¿Qué anotó? Quiero un tónico específico. Una nota habla de una mezcla de tres ingredientes. Se necesita un orbe para entrar en el interior. Una barrera mística. A ver, espera. A ver, cuéntame dónde están los ingredientes. A veces da pistas. A ver, tengo todos los orbes que necesitas. Sé que no tengo derecho a preguntar nada de ti. Pero si pudieras encontrarlo en tu corazón para reunir los ingredientes por el estómago, antes de atender el orbe, todavía podría haber una oportunidad de salvarlo. Por favor, mi fecha está en tu corazón. ¿Pero dónde lo mezclo? ¿Aquí? No. Es que no lo sé. Además, no sé para qué es la cuerda. Se necesita un espacio de trabajo adecuado para poder aplicar el alquitarrán. El único lugar al que a lo mejor tengo que ir a investigar por el ingrediente que falta, seguramente tiene que ser para acá. Es lo único que se me ocurre. He estado dando vueltas casi cinco minutos buscando algo. Y Daniel ha tenido una alucinación. No, una alucinación. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Me han matado! ¡Duerme, dice! ¿Qué ha pasado? Hazel se pasó todo el verano en la cama. ¿Dónde estoy? ¡Me he atrapado! ¡Oh, Dios mío! 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 No grudge against you, Daniel. We are so very much the same, you and I. Did you really drink from the amnesia mixture? It does explain so much of your behavior. You never did finish what you set out to do. You talked about redemption. How you would face the orb shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Bueno, no me han quitado, en teoría, nada de lo que tenía. ¡No! No fastidie. Tengo que escapar de aquí de alguna manera. ¡Vamos! 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 ¿Puedo usar la barra de hierro contra esto? ¡No! No puedo salir de aquí. ¡Mmm! Es metal sólido. Es inútil. ¿Qué clase de cosas podemos hacer aquí? No podemos mover esta pared. No podemos lanzar el cubo. A ver, ¿qué cosas tenemos? Tenemos una cuerda. ¡Vamos! ¡Epa! ¡No funciona así! ¡Tenemos una barra! ¡Epa! 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 Aquí. Hay algunos ladrillos sueltos, pero no se pueden quitar con la mano. Tenemos una barra. Eso es. ¿Qué hemos visto? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me ha pasado? He tenido una alucinación o algo. ¡Ja, déjala abierta por si acaso! ¡Una nota! ¡Una nota del último prisionero! Queda poco por decir. Escribo únicamente para impedirme volver a visitar mis recuerdos de estos días últimos. Si tengo suerte, me dormiré y el tiempo pasará sin ningún esfuerzo. He empezado a liberarme de mi prisión. Cuando llegué por primera vez, cuando llegué por primera vez, perdón, sentía como si me estuvieran enterrando en una tumba, pero ahora el angosto espacio entre las paredes me reconforta. Mientras permanezca aquí, no sentiré ningún dolor. Las paredes me protegen de lo que hay afuera. Incluso, me reí antes cuando a uno de mis guardias se le cayó una llave por las tuberías. Por un momento tuve esperanza de poder escapar si tan solo podía alcanzarla de alguna manera. En mis sueños, Alexander, soy el rey. En mis sueños, te venzo y escapo tus garras. Y vuelvo con todos los caballeros del reino que llevan pistola y sable. En mis sueños. O sea, que aparentemente por aquí, en algún lugar, dijo en una tubería. Hay unas llaves. ¿Qué ha pasado? Vale, genial. Todo correcto, amigo. Mientras no tenga que hacerle nada al cadáver. Venga. Yo tengo una cubeta de madera. Seguramente. Seguramente. Eso es. Necesito la cubeta para esto. Venga. Vamos, sube. Tengo una cubeta llena de agua. No se puede hacer esto. No, no, no. ¡Hombre! ¿Para qué me sirve la cubeta con agua? Por ahora, aparentemente para nada específico. ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? O sea, que el misterio aquí es descubrir... ¿Cómo obtener la llave? ¿Cómo obtener la llave? Y por lo que estábamos escuchando, el hombre aquí de la tubería... ¿Eh? Estaba hablando de... De que a alguien se le cayó en la tubería una llave. El tema, al menos de buena primera, es que no veo ninguna... Ningún sitio así de tubería que explorar. ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Sí hay! Ok, ok, ok. Espera, espera, espera. Ya sé. ¡Ja, ja, ja! Para eso usábamos el agua. Vale, hemos salido de ahí, de la prisión. Vale, hemos salido de ahí, de la prisión. ¡Oh, Dios! Si ya lo vi, que nos sigue algo. ¿Vamos, Daniel? ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Daniel No sé por qué me esperaba algo así El momento que saliera de ahí He estado súper tranquilo en ese sentido Eso sí, pulsaba el botón de Shift Para que Daniel corriera como una bestia A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde estamos? ¿Una nota? ¿Qué ha pasado? Alexandre se quedó callado No sabía qué decir 18 de agosto, 1839 Tonight We will unlock the power of the orb And ultimately banish the shadow hunting me I feel it closing in on me And I fear for my life more than ever Just outside There's a small settlement Where Zimmerman Derely lives with his wife And his new children We took the coach Went from there Our visit was unexpected And Alexander was able to strike the Zimmerman down Without alerting help As he went to take care of the farmhands I began to look for the children We should have more than enough prisoners To finish the ritual now Oh, Dios Oh, Dios Daniel Te fuiste de casa con Alexander, tío Tío, eres igual de asqueroso que Alexander No, creo que es al revés No hay nada ¿Qué tengo que poner aquí? ¿Qué tengo que poner aquí? ¡Ja! ¿No? No debes arriesgarte a bajar esto al pozo No se sabe exactamente cuál puede ser el resultado final O sea, que no quieren que baje nada al pozo Al menos por ahora, ¿no? ¿No? Vale Todo esto está cubierto Y es transfigurado ¿Esto estallaba si lo tocaba? Sí Espera un momento No, si tengo aceite Le voy a poner de todo modo un poco más a la lámpara No creo yo que tenga que subir por aquí de nuevo Bajemos a escondida A ver si hay alguna cosa rescatable de aquí No, aparentemente no Eh, la puerta se abrió Esta estaba claro Toda oculta A lo mejor aquí está el último ingrediente Parece que estábamos buscando Una de las cosas que estábamos buscando No, no sé Lo que estábamos buscando Mmm, sale calor del compartimento ¿Qué tengo que meter aquí? Je, calentando la glándula no extraerás el veneno Vale, pero si el hueso ¿Y qué otra cosa puedo hacer? No debe seguir el proceso de calentamiento Hasta haber colocado correctamente un ingrediente Pero Cremar la glándula no te ayudará A ver, lo único que sabemos es que el hueso va aquí Pero que le tengo que meter otra cosa ¿La quitarán? No Hombre, no lo sé Espera A ver Eso es, ponla aquí Supongo que esto lo pongo aquí Hombre No quiere que coloque eso aquí abajo No quiere que coloque esa otra cosa abajo Oh my god Este misterio, tío No puedo poner aquí No puedo poner aquí No puedo poner aquí Y ya está Sigamos adelante y vayamos a ver a Gripa No puedo poner aquí El campo se colapsa. Es un laboratorio que puede ser accesible ahí. ¿Qué hace esto? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? El tiempo está volviendo corto. ¿Pero que no he vestido? ¿Que hay cosas que necesito para hacer la porquería? ¿Esta? Cierra para huesos. Esta puerta no se va a mover. Se necesita un recipiente para la sangre, ¿vale? No puedes llegar a la sangre. Busca como bajarlo. Vale, cuerda. Cuerda mastarro. Perfecto. ¿Pues nada, chaval? Dejame intentar hacer tu... Tu pócima. A lo mejor esto es lo que me faltaba. Se necesita purificar la sangre. ¡Oh! Perdonen. Pongamos la sangre aquí. Perfecto. Tenemos el tónico. Tenemos el tónico incompleto, aún no elaborado según las instrucciones de Wegner. Exprimamos aquí. Tenemos el tónico. Y ahora sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así que al final estuve dando un poco de vuelta, solo para... Para que el laboratorio fuera el que tuviera la solución a todo este problema. Mira que interesante. Pero bueno. Dejaremos el video de hoy hasta aquí. Ahora que tenemos la poción para darse la gripa. A ver si nos acompaña y podemos armar el orbe. Y luchar contra Alexander. Así que el próximo video será muy interesante. Amnesia, The Dark Descent. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias por sus pulgar arriba, sus comentarios y sus vistas. Y nos vemos en el próximo lunes de terror. Se despide usted, Hero. Su anfitrión de todo lo paranormal. Y hasta la próxima. Matan, eh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.